Venezuela, donde la población acató masivamente el paro general de 48 horas convocado por la oposición para pedirle al gobierno que frene el proceso constituyente. La huelga ocurre tras 117 días de protestas y 103 opositores muertos a manos de la policía. Pocas horas separan estas imágenes de estas otras. En Caracas ha empezado la segunda huelga en una semana. Nos vamos a trabajar para ver si Venezuela cambia. En el mercado de Huaycaupuro, la gente se amontona en algunos puestos para hacer acopio de alimentos. La incertidumbre ante el paro de 48 horas y la escasez han generado intranquilidad. Sí, comprando de cara a prepararse para estos días en que va a ser imposible transitar. Previendo la huelga, en eso estamos. Y después no sabemos qué va a pasar el viernes. ¿Qué es lo que ha comprado? Legumbres, víveres, que no sea perecedero. La tensión política y social se agudiza. El líder opositor, Leopoldo López, en arresto domiciliario, ha pedido firmeza ante la amenaza a dicho que representa a la constituyente. Vamos a buscar, lo primero, el aniquilamiento de la República y del Estado Democrático. Y lo segundo, la sumisión absoluta del pueblo venezolano. En los mismos términos se ha manifestado la fiscal, Luisa Ortega, crítica con el gobierno. Hay que oponerse a la constituyente. Merece ser dirigido por personas decentes. Por su parte, el presidente Maduro ha llamado al pueblo a estar más unido que nunca, ante lo que ha calificado como agentes desestabilizadores. Esta semana va a ser bonita. Vamos a escribir la historia grande que nuestros hijos y nietos recogerán como historia heroica de la lucha por la independencia del siglo XXI. El viernes se llevará a cabo una manifestación en Caracas en contra también de la constituyente.